Somos Bicentenario. Este proyecto está encaminado prácticamente a mirar cómo ha sido la evolución y la desevolución que ha tenido el agua, la ecología, el ecosistema desde hace 200 años hasta la época. En el desarrollo de este proyecto Bicentenario, el día de hoy vamos a realizar una actividad que consiste en ir a visitar en nuestro contexto nuestras fuentes de agua y algunos sitios representativos y muy característicos porque están desde la antigüedad en nuestro territorio. De igual manera, mirar la parte de la arbolización, la parte de nuestros bosques, cómo ha sido la evolución y cómo el hombre ha influido en la tala de nuestros bosques. ¿Hacer el recorrido? ¡Ele, que la tierra! ¡Ele, que la tierra! ¡Somos Bicentenario! ¡No hay otra tierra como está, como está mejor! Como todos nosotros sabemos, el Valle de Alto Ricaurte, el antiguo Valle de Sakenzipá, se cree que por evolución esto era mar y por eso en muchas partes de acá de Villa de Leyva, de este sector, han encontrado ictosaurios, dinosaurios, fósiles, etcétera, etcétera. Mi nombre es Daniel Alejandro Paez. A partir de 1556, tras la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, Fray Bartolomé de Ojeda construyó más al sur del desierto el Templo Doctrineros de Monquirá. Una de las primeras construcciones de tipo español de evangelización en todo el Valle de Sakenzipá. Allá principalmente se evangelizaron varios poblados indígenas, que eran originalmente Conquirá, Sakenzipá y otras zonas indígenas que rodeaban toda esta zona. Este es el molino. Un molino de gran trascendencia de antes de la conquista, donde se molía el trigo, ubicado en la región. Aquí hay una piedra que se llama Solera, que duraron seis meses, con mano de hombre, fuerza de hombre, fuerza de bueyes, viene de Zamacá, dicha piedra, donde aquella loma que se llama la Loma de la Grava, que es nacida del río que viene, que acabamos de pasar, del río de Cane, con un tambre que se hacía y se venía con todo para dar el golpe de agua y hacer el movimiento. La piedra es una piedra que gira encima de la otra para poner el trigo. Aquí atrás, allá en eso sale, está la piedra grande. La boca se llama Solera, la base de la... Solera, la otra va encima de aquí, salida diferente, los canales después de molerse. Cuidado del agua, toda la vida hemos sabido que la arbolización es la base del agua y es una fábrica de agua. Si vemos bien el cerro de Villa, daños de manos humanas, ya vinieron los incendios y se acabó el cerro y se nos acabó la fábrica. Hoy tenemos que tomar agua de otro sitio. El agua se sigue conservando, cuencas para cuidarla. Ya hoy, por diferentes empresas, por diferentes máquinas, por diferentes proyectos, se nos está acabando el agua. Toda la manejada va a ser de agua. Esto es una de las pocas haciendas, pocos molinos, que repito, esto fue hecho más o menos en el 630 para acá. No había polución, no había degradación del ambiente, debido a que no había plástico, no había kilos. Estamos en el molino de la Perrovera, que es una maravilla de la arquitectura colonial villalegana. Y es un molino que deriva durante el siglo XVII y XVIII, un gran centro de comercio de trigo y cebada durante todo el berrinato de Granada. Muy poco tiempo fueron abandonados, pero ya se hacía el siglo XX, porque ya se bajaba la producción de trigo, ya eran cambiados por las industrias modernas. Nos muestra, como si fuera un viaje en el tiempo, lo maravilloso que fue. Aquí llamaban Salto y la Lavandera. ¿Por qué decían así? Porque había esa laja, esa laja. Que era donde todas las mujeres de la región venían a lavar. Que antiguamente lavaban golpeando la ropa. Ahí nace la historia de Salto y la Lavandera. ¡Suscríbete al canal! Si soy campesino, me pongo una ruana, y con un sombrero, siempre me confunde, siempre me conoce, porque soy sencillo, porque soy sencillo, un hombre de mí. Si estoy en mi voz, la empiezo a extrañar, busco en mis paisanos, alegre y consuelo, y a veces con ellos, y a veces con ellos, me pongo a llorar, yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente. Esto global que nos hace parte para el calentamiento de esta serie de invernaderos, que nos va a afectar la atmósfera, y de ahí el impacto ambiental taparado que nos estamos mostrando. Como si vieron de la parte alta, parece un lago de agua, es un lago de plástico, que se nos calienta todo, todo, sin embargo, tenemos la fortuna de poner un poquito de agua. Es importante que nosotros empecemos a llamar el planeta Tierra, futuras generaciones, un planeta sin contaminación. El hecho de botar un talejo, botar un papel, botar una botella de plástico, de vidrio, botar muchas cosas de las que consumimos, de que el mercado hoy en día no está ayudando a favorecer el planeta Tierra, sin llevarlo a un reciclaje, sin llevarlo a un sitio adecuado. Pues estamos contaminando, estamos que el calentamiento global sea cada día peor. Un grande nacimiento y algo que tenemos que es Iwaque. Los indígenas sabían que de ahí es vida, y de ahí salía vida. Entonces que ahí aparece la madre de la humanidad, la madre de la Chue. Porque para ellos el agua, que es vida, sin ella no podemos vivir. Ningún ser en el universo puede vivir sin áfrica. Porque en el futuro habrá hasta guerras por afro. Por favor, preservemos el agua. Y la naturaleza y el teatro ya le iba unido por la naturaleza. Aquí tenemos al pionero de estos acontecimientos. Y de todas formas nos sentimos orgullosos. Vamos a escucharlos a ustedes. ¿Cómo les pareció? Muy buenos días, mi nombre es Vaga López, la personera estudiante de la Ligna. Bueno, primero que todo me siento orgullosa de poder venir aquí, a estos lugares que yo no tenía conocimiento. Son muy especiales, son espectaculares. La naturaleza, la belleza de cómo era antes, cómo hacían las cosas. Salió todo muy espectacular, me encantó esta experiencia. Primero agradecer a los profes por permitirme y permitir a mis compañeros poder venir aquí para experimentar estas cosas más. Buenos días, pues yo soy de la experiencia acá. Fue muy bacana porque es algo que sale de la rutina de todo, ¿no? Como que salir de la rutina del estudio, de siempre estar ahí en un horario o en un horario y pues salir al campo que es lo que nos da la vida. Y tantas veces que lo olvidamos, ¿no? Lo que te rodea a veces no solo es calles, no solo es edificios, sino también puede ser naturaleza. Le doy gracias a mis compañeros porque hacen que estas actividades sean lúdicas, sean divertidas, pero sobre todo que aprendemos que la naturaleza es muy importante, es la base de todo. Y que el agua, que aunque rodea la superficie, el 70% de la superficie de la tierra, no la hemos sabido aprovechar. Y pues si este mensaje llega a cualquier persona, quiero decirles que la naturaleza es lo más hermoso que puede existir, que tenemos que cuidarla. De mi compañero Gerson, somos hijos de la tierra. Nosotros, siendo el futuro, tendremos que preservar principalmente el medio ambiente porque le dejaremos a nuestros hijos. Dar de cuidar el medio ambiente, no industrializar tanto ni hacer trabajar al 100% como una ruana, y con un sombrero, y el diario de la ELEIVA, somos bicentenario. Se me conoce porque soy sencillo, porque soy sencillo, y un hombre de vida. Nos acompañaron exalumnos, nos acompañó el padre de familia, el consejo de estudiantes, la personera de los estudiantes y representantes de los estudiantes del colegio IETIAR de Villa de ELEIVA, junto con la profesora Zonita y quien le habla es el profesor Hernando.